Muy buenas noches, presentamos la segunda parte de la entrevista iniciada anoche con el señor fiscal general de la Nascón, el doctor Francisco Barroso. Señor fiscal, dice usted en la carta enviada al presidente de la república y a la ministra de justicia que las medidas que proyecta el proyectado decreto ley no garantizan el goce del derecho fundamental a la salud. Es decir, que no está confirmado que por esa salida se evite la contaminación en las cárceles. Eso es una afirmación delicada, ¿no es cierto? No, yo lo que creo es lo siguiente y yo quiero que se ponga en contexto esa frase. Yo lo que digo es que esta salida tiene que ser una salida integral. En primer lugar, decir que cualquier decisión que se vaya a tomar, cualquiera, tiene que estar atada, una, a esa escarcelación mínima que se está planteando, dos, a mejorar las condiciones de salubridad dentro de los penales, tres, a mantener además los penales con cerramiento mientras se supera la crisis y creo que el gobierno nacional en eso ha cumplido de forma adecuada los parámetros internacionales. Y por supuesto eso no va a impedir que se produzca, pues tampoco va a generar o impida que se produzca cualquier tipo de brote. Usted sabe muy bien que el tema del coronavirus es una enfermedad o es un virus que se produce además de forma generalizada. Pero yo creo que si se toman medidas complementarias, pues obviamente se va a poder garantizar mejor la salud, sobre todo con personas que son mucho más frágiles, que es lo que yo le planteaba el día de ayer en su entrevista. Entonces, yo creo que es eso, es tratar de buscar alternativas porque, por ejemplo, dentro de nuestro comité, Yamid, pues participó el director de medicina legal y participaron médicos y participaron además personas dedicadas al tema carcelario. Entonces nosotros tenemos la preocupación de que se pretenda con esta medida pensar que se pueden resolver todos los asuntos atinentes al coronavirus. No, ahí siguen existiendo unas circunstancias de riesgo para todos los colombianos y yo creo que si se toman las medidas adecuadas buscando esas salidas que nosotros estamos proponiendo, podría reducirse de forma importante el riesgo para esa población y para todos los colombianos también en la medida en que esas personas que vayan a salir, pues son personas que también estarían sujetas a una posición de garante del Estado porque saldrían de las cárceles con unas condiciones que el Estado tiene que aún tutelar. Ahora mire, señor fiscal, usted ha reiterado que la Corte Constitucional ha dictado varias sentencias para garantizar salubridad y respeto a los derechos humanos en las cárceles y que eso muy poco se ha cumplido. Y en la carta que usted le envía al presidente dice que el gobierno nacional no justifica por qué el régimen legal ordinario es insuficiente para enfrentar la crisis. Este es un recorderis en el sentido de que el gobierno no ha cumplido en el aspecto carcelario las sentencias de la Corte Constitucional. Mire, no es este gobierno y no es un asunto de esta administración, es un asunto de todos los gobiernos. Estoy hablando desde el año 97, la Corte Constitucional estableció que existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Yo le estoy poniendo un ejemplo sobre la absurda dinámica que ha habido en el manejo de las cárceles en Colombia. Aquí verdaderamente, ustedes lo saben más que nadie, se han presentado fenómenos de corrupción en las cárceles. Aquí hay un problema con el INPEC y el USPEC. Yo no pretendo con esta comunicación pretender resolver un problema de estructura dentro de la política criminal y carcelaria del Estado. Incluso mi propuesta es no piensen de esa manera porque no lo van a resolver. Seguramente en un proyecto de administración de justicia, un proyecto de reforma a la justicia, ese sería un tema crucial. Pero en este caso lo que hay que hacer es actuar de forma urgente. Derechos humanos para las personas que van a salir, derechos humanos para las personas que están hoy. Atemorizadas, Yamit, que nos están viendo en televisión, que están en sus casas confinadas y que nos están viendo para decir, bueno, ¿a quiénes van a sacar? ¿Cómo va a salir la gente? ¿En qué condiciones? Porque no hay restaurantes, no hay lugares públicos. Esta economía en este país funciona con el 60% de la informalidad. La gente va a salir y no hay servicio médico. Entonces, claro, lo que propone el fiscal general y propone la fiscalía es, perfecto, pensemos en esas salidas para beneficiar los derechos humanos de las personas, pero siempre en el marco de buscarles alternativas o bien de reclusión temporal o bien en sus domicilios, pero asumiendo esa posición de garante que, ojo, ha asumido gran parte de los países en torno a esta crisis. Las condiciones de salida de algunos de los presos en el mundo, de personas privadas de la libertad, están bajo una condición. Y es que la gente pueda garantizar o pueda tener a dónde llegar y tenga que comer. Y estamos hablando de que las condiciones en Colombia no son propiamente esas en el marco de una contracción económica como la que estamos viviendo y que va a generar problemas de orden público y de criminalidad si no se resuelve ese asunto en el marco de las posibles consecuencias de cualquier disposición que dicte el gobierno nacional. En el proyecto de decreto, ¿se beneficiaría a cuántos reclusos? Es decir, en Colombia hay 110 mil reclusos. ¿Cuántos quedarían libres con la aplicación del decreto si se aprueba? No, yo como fiscal general no tengo esa información porque esa información no me ha sido suministrada. El Ministerio de Justicia y el INPEC serían los encargados de decir cuál es la dimensión de esto. Es que imagínese usted que estamos en un escenario en el cual ni siquiera tenemos la información precisa de cuántas personas saldrían y en qué condiciones. Ahora, vuelvo y repito. Hay una población carcelaria de 120 mil reclusos. Tenemos un 56% de hacinamiento. Cualquier valor, cualquier porcentaje, pues obviamente también sostiene ese hacinamiento. El hacinamiento no va a desaparecer. Vuelvo y repito. El problema no es la resolución del hacinamiento. El problema es sacar personas que tengan debilidad dentro de esos centros carcelarios y poderlos poner en un lugar para que no sean afectados por una pandemia de estas. Esa es la solución. O sea, yo no veo ninguna otra alternativa más que tratar de mover población que tiene cierto riesgo o que van a cumplir la pena o que están en régimen de semilibertad o que pueden estar en libertad condicional o que van a cumplir la pena o cometieron delitos con delitos inferiores a cinco años y poder mover esas personas. Pero aquí lo que se va a hacer es, después de cualquier medida, pues el hacinamiento va a continuar. Y lo que no puede ocurrir es que, a partir de que continúe el hacinamiento, después empecemos de nuevo a decir no hay que soltar más personas y más personas y más personas porque la solución es soltar todas las personas privadas de la libertad del país. No, a mí me disculpa. Personas que estuvieron y están privadas de la libertad, pues hay que garantizar sus derechos humanos, hay que garantizar todas las condiciones y en eso yo soy muy incisivo, pero al mismo tiempo están privadas de la libertad. En Ecuador, por ejemplo, no ha salido ninguna persona. En Inglaterra han salido 55 mujeres embarazadas de 120 mil reclusos. En España, además con un 20% de hacinamiento. En España y en Italia, que son países que han tenido esa mortandad tan terrible, han tenido unas limitaciones. Por eso yo digo que las salidas son minimalistas y responsables. ¿Responsables con quiénes? Con los reclusos, débiles, con las personas que tienen que salir, con un mínimo vital y con, finalmente, la sociedad que nos está observando el día de hoy. Y a ver, señor fiscal, ¿usted cree posible o factible o viable llegar a un acuerdo con la señora ministra de Justicia para que ella atienda sus observaciones al proyecto de decreto? Mire, nosotros, más allá de un acuerdo, la competencia la tiene la ministra de Justicia y el gobierno nacional. Nosotros ya dimos unas ideas, son ideas que no son del fiscal general, solamente son de la fiscalía. Ahí están unas recomendaciones y nosotros acompañaremos cualquier iniciativa. Nosotros somos respetuosos de la ley y de la Constitución y esperamos que el gobierno nacional tome la mejor decisión. Yo no tengo ningún tema de desavenencia, ni de problemas de discusión, ni enemistad con el gobierno nacional, ni con la señora ministra. No me interesa entrar en discusiones personales con nadie en el país. El fiscal general de la nación actúa institucionalmente e institucionalmente hoy le presentamos al país unas propuestas, propuestas que esperamos que sean leídas, ojalá acogidas por el gobierno nacional, ojalá escuchadas, ojalá reflexionadas, para que podamos, ojalá esta semana, tener alguna medida pronta para empezar a resolver problemas que ameritan las personas que están privadas de la libertad rápidamente. Pero claro, fiscal, pero digo, como este documento está dirigido al presidente de la República y a la ministra de Justicia, pues es de suponer que la ministra lo va a responder. Pero yo pienso que la gente desearía un encuentro de ustedes dos, una conversación, un diálogo entre los dos sobre las diferencias que existen entre los dos institucionales para llegar a un acuerdo, ¿no le parece? No, por supuesto. Mire, yo estoy completamente abierto. Es que además yo no tengo ningún inconveniente. Es decir, con la ministra de Justicia hemos venido conversando sobre todos estos temas. Es que esto no es un problema de posturas diversas o lo que sea. Esto es un asunto democrático y yo lo hago en el marco de mis competencias de fiscalía y la fiscalía va a acompañar cualquier iniciativa del gobierno nacional. Son sus competencias y las responsabilidades que surjan de firmar ese decreto. Ese decreto no va a ser las responsabilidades compartidas por la Fiscalía General de la Nación porque no es nuestra competencia constitucional hacerlo. Lo que hacemos de la manera más clara es decirle aquí están unas valoraciones, esas valoraciones tómenlas en cuenta, obsérvenlas, analícenlas y el diálogo interinstitucional de Fiscalía y Gobierno y Ministerio de Justicia continuará, por supuesto. Y a mí de esto no hay que verlo como una ruptura o como una especie de enemistad o como un distanciamiento de la Fiscalía con el gobierno nacional porque es que más allá de distanciamientos aquí hay que trabajar de forma armónica y lo que yo he hecho como Fiscal General de la Nación desde que llegué a este cargo es mantener esos canales perfectamente claros no solamente con la Ministerio de Justicia y con el gobierno sino con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso con las altas cortes con la Corte Suprema de Justicia con la Corte Constitucional esto que hemos estado discutiendo se da también con el Consejo Superior de la Judicatura. Luego cualquier salida es una salida que evidentemente pues tendrá que tener una visión interinstitucional pero por supuesto en el marco fue la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de la expedición de ese decreto. No, pero mire señor Fiscal le aclaro yo no he afirmado que haya una discrepancia impersonal entre las dos ni más faltaba. Digo que la señora Ministra de Justicia tiene una posición que ha expuesto en el proyecto de decreto y el señor Fiscal General tiene otra posición que ha expuesto en la carta que le envió hoy al presidente o ayer al presidente y a la ministra. Mi pregunta concreta es ¿es posible que haya un encuentro entre ustedes dos ministra y fiscal para llegar a un acuerdo sobre un tema tan trascendental para el país? Mire, Yamit yo estoy siempre dispuesto a dialogar sobre todos los temas de hecho el diálogo con la señora ministra no es porque yo esté dispuesto a reunirme con ella o no sino porque se ha hecho de forma permanente con ella. Ahora hay unas posiciones de política criminal que tiene el Ministerio de Justicia hoy que no comparte la Fiscalía General de la Nación pero eso no significa que no nos encontremos en puntos en los cuales evidentemente necesitamos abordar rápidamente la crisis. Por ejemplo tenemos un acuerdo ella y yo ella quiere resolver el problema rápido de la salida de las personas privadas de la libertad por temor al COVID-19 y yo también y en ese orden de día lo que hay que buscar es que el ministerio pues rápidamente proceda a elaborar su decreto utilice algunos elementos o los elementos que nosotros como fiscalía como cuerpo porque no es un asunto del fiscal general solamente es un asunto que recoge los criterios también de una entidad plural que además produjo un documento y recoja algunos de esos criterios o los criterios igual que el consorcio superior a la judicatura pero la responsabilidad en este caso del decreto es del gobierno nacional ellos son los que tienen que proferir sacar el decreto y responsablemente pues utilizar los mecanismos para que podamos entre todos sacar adelante esta crisis yo lo que no puedo hacer es participar en la elaboración de un decreto ponerme de acuerdo en la elaboración de un decreto porque la fiscalía tarde o temprano verificará las consecuencias derivadas de ese decreto que es perfectamente claro señor fiscal le agradecemos mucho a su clientelista en estos dos programas el de ayer y el de hoy y tenga usted la bondad señor fiscal de recibir nuestra gratitud y que ahora pues logre solucionar tantos problemas que tiene su despacio a cargo muchas gracias fiscal muchas gracias yamid un saludo para usted para su familia también también porque todos estamos involucrados en esta crisis nos toca cuidarnos mucho y un saludo también para toda toda la audiencia la gran audiencia que usted tiene en su programa muchas gracias a usted señor fiscal muy gentil y ahora nos invitamos a ustedes a continuar aquí en el canal 1 un saludo